... ...sillas son de la empresa Urta, que son una empresa de Granada... ...que forma parte de, es patrono de la fundación de CTM... ...y bueno, ellos vienen a mostrar sus vehículos... ...porque hay posibilidades que en un futuro... ...estamos trabajando CTM con esta empresa... ...en esa línea están de colaboración... ...y por eso hoy yo creo que es un buen día para ver los coches... ...y luego el futuro ya lo comentarán ellos. Pues seguimos trabajando, a ver... ...es un proyecto que relativamente tiene cierta envergadura... ...entonces es un proyecto que ahora mismo... ...estamos en el proceso de industrialización del vehículo... ...están los prototipos terminados... ...y ahora lo que hace falta es ir aportando... ...la distinta tecnología que de hecho estamos trabajando con CTM... ...en la industrialización del vehículo... ...y ya estamos completando la última fase... ...que sería la entrada de socios inversores... ...para el desarrollo del proyecto... ...entonces la verdad que nosotros estamos muy tranquilos... ...porque va funcionando, va andando... ...es un proyecto grande y necesita su tiempo... ...porque la verdad que es muy contento... ...porque va avanzando. Pero lo que tenemos aquí son prototipos, ¿no? Estos son prototipos... ...este coche en concreto es un prototipo... ...para sobre este coche... ...con el trabajo que estamos desarrollando con CTM... ...lo que vamos a hacer es ir implementando... ...todas las mejoras necesarias... ...para poder llevar el coche a la línea de montaje... ...no, ahora mismo el proyecto Belantur... ...es este coche nada más... ...los otros coches son... ...nosotros participamos dentro del proyecto Belantur... ...nuestro trabajo es fabricar coches estilo clásico... ...y entonces Belantur es un proyecto más de nuestra empresa... ...esto le hemos traído un poco de apoyo... ...para que veáis el trabajo que desarrollamos nosotros. Seguimos pensando en Linares evidentemente... ...lo que pasa es... ...el escenario ha cambiado un poco... ...saben que las instalaciones de Santana... ...hay disponible una parte... ...otra parte no está disponible... ...en fin, que nosotros ahora mismo... ...nuestro objetivo número uno es Linares... ...pero tenemos que ver en qué condiciones... ...cuando estemos listos para empezar a fabricar el vehículo... ...las condiciones que tengamos para poder hacerlo... ...esto se concibió con un vehículo eléctrico 100%... ...un vehículo especial... ...un vehículo con una configuración concreta... ...muy personalizado... ...a un tipo de cliente concreto... ...y ese es él... ...también cuando nosotros desarrollamos el proyecto... ...era época de crisis... ...donde todos por... ...todas partes donde miraba siempre veía... ...na más que crisis... ...no había mucha incertidumbre... ...y hoy en día... ...ya así se está despejando el escenario... ...estamos construyendo un vehículo 100% eléctrico... ...que al final es por donde está yendo el mercado... ...y además dentro de un concepto distinto... ...no vamos a hacer competencia a Nissan, ni a Toyota... ...no vamos a hacer un coche generalista... ...vamos a hacer un coche... ...que vaya a un cliente concreto... ...a un target muy concreto... ...y en eso creemos que vamos a... ...vamos a tener muchísimos visitos... ...lo primero que tenemos que hacer es... ...seguir la colaboración que tenemos con CTM... ...para terminar la industrialización del vehículo... ...dejarlos listos para coger y decir... ...oye mira, que ya se pueden hacer tantas unidades... ...con estas características... ...y seguimos avanzando en lo que hemos hablado... ...la entrada de capital... ...que es fundamental para el desarrollo del proyecto... ...y una vez que esté el capital... ...ya ver las condiciones que se dan en Linares... ...que evidentemente el campo... ...que tiene Linares... ...en cuanto a la cantidad de proveedores... ...es decir, el entorno que tiene para el proyecto... ...es buenísimo, ¿vale?... ...y más en una Andalucía... ...entonces evidentemente es el número uno... ...y esa es la idea, seguir trabajando aquí en Linares... ...ahora mismo lo que se está planteando... ...entre quien entre... ...el proyecto lo desarrollamos nosotros... ...lo desarrollamos donde nosotros... ...creamos que sea más viable... ...y hoy por hoy en Linares... ...la alternativa número uno en Linares. 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 Linares.